¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Generas! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, Quintos! Ahora va a ser todas así. ¡Javi! ¡Javi! Bruno, al lado. Bruno, ordená. ¿Cómo va, Roviejo? ¡Viva, viva! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está tranquilo! ¡Mate! 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 ¡Leanciono vos! ¡Bien! ¡Susurro! ¡Vale, Cario! ¡Vale, dale! ¡Corredo, dale! Bien, Martiño. 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 Martiño. Bien, 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 Martiño. Martiño. Bien, 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 Martiño. Martiño. Bien, Martiño. Martiño. Bien, Martiño. 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 Martiño.